Vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Muy, muy grandes filtraciones Tenemos nueva selection box Y tenemos nueva estructura Por cierto, díganosla al chat Va a estar ahí en la esquinita el chat No se preocupen, no va a estorbar nada a las imágenes Ni nada de lo que veamos el día de hoy Pero estamos en directo, estamos emocionados Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera Pero bueno, vamos a empezar Primero Selection box volumen 3 Como ya habíamos pensado Iba a venir una nueva selection box Y nos trae nuevas cartitas Como siempre Konami Quiere jugar con nuestros sentimientos Y pone una carta que muchos queremos en ella En este caso es Stratos Tenemos en el banner Stratos Fiendish Chain, que es la carta de trampa Y una carta de Ser Naturia Pero también tenemos confirmación De todas las cartas nuevas Que va a traer esta selection box Aún no sabemos que cartas se van a reimprimir Lo sabremos ya que salga la selection box Pero hoy vamos a ver estas nuevas cartitas Primero, Black Illusion Por cierto, es la primera vez que voy a leer Muchas de estas cartas Así que si me trabo o algo así Pues ya saben por qué es Esta carta lo que hace es Hasta el final de ese turno Todos los monstruos de oscuridad Con 2000 ataques o más que controles Actualmente no pueden ser destruidos en batalla Sus efectos son negados Y también son inafectados por efectos de cartas De tu oponente Ok, lo negativo es que Nega tus efectos Pero ya los monstruos no pueden ser destruidos Y pues no puede hacerle nada con efectos de cartas Así que vale, o sea A una Canadia no le puede hacer nada De hecho le puedes responder a una Canadia con esto Y ya con eso tu spellcaster no puede ser volteado Vale, una carta de CR Una carta de magos Que tal vez la gente que esté comprando la nueva caja Quiera también esta cartita Luego tenemos los animales de los poseídos No marco como se llaman las mujeres esas Pero bueno Inari Fire Monstruo de 4 estrellas, 1500 de ataque Dice, solamente puedes controlar un Inari Fire Si controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuros Puedes convocar esta carta de modo especial Desde tu mano Una vez por turno Durante tu próxima Stand By Face Después de que esta carta boca arriba Haya sido destruida Por un efecto de carta y enviada al cementerio Convócala de modo especial Desde el cementerio O sea, se revive Pues meh Lo único chido es que se revive Por cierto Estas cartas que estamos viendo Son las SRs de la Selection Box Nada más para recordarles Siempre son 8 cartas nuevas SRs Y 4 cartas nuevas URs Entonces, vamos a la siguiente SR Nefarius No voy a decir todo el nombre Porque se me hizo muy difícil decir lo último Pero bueno Dice, solamente puedes controlar Uno de estos güeyes A la vez Y si controlas un monstruo de tipo lanzador de conjuros Puedes convocar esta carta de modo especial Desde tu mano Una vez por turno Durante el turno de tu oponente Durante la End Phase del oponente Si esta carta está en tu cementerio Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Que controles Destrúyelo Y si lo haces Convoca esta carta de modo especial ¡Meh! Está buena si tienes a un monstruo Que en el momento que se ha destruido También activa su efecto Para que Ah, ok Destruido a mi monstruo Para convocar a este güey Y luego el otro güey Se activa el efecto Y hace otra cosa Entonces De ahí en fuera Creo que son las SRs de relleno Luego tenemos Light Swarm Monk Dice Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Antes del cálculo de daño Baraja Ese monstruo Al deck Una vez por turno Durante la End Phase Envía Las tres cartas Al topo de tu deck Al cementerio Está decente Su efecto Pero Pues tiene que saber Modo de defensa Entonces Meh De hecho yo cuando le di en español No leí eso De que tuviera que estar En modo de defensa Y dije Wow Está buena Pero Nope Tiene que estar en modo de defensa Así que Pues Meh Pero bueno Una carta De los Light Swarm Luego Siguiente carta SR Eh Fosforage El oro elemental Del trueno Dice Bueno de luz Más bien Dice No puede ser invocado En modo especial Ni colocado Debe ser invocado En modo especial Desde tu mano Teniendo exactamente Cinco monstruos De luz En tu cementerio Cuando esta carta Es invocada En modo especial Puedes destruir Todos Los monstruos Que controle Tu oponente Es un regeki Es un regeki Con patas Bueno sin patas No no tiene patas Es un regeki También dice Solamente puede usar Este efecto De este wey Una vez por turno Si esta carta Boca arriba Deja el campo Sáltate de tu próxima Battle phase El siguiente turno Vale Lo mismo que los Dioses elementales Nada más que este Destruye Estos monstruos Del oponente Entonces está Muy bien Luego Siguiente SR Vision Hero Adoration Héroe de visión Adoración Necesita Dos monstruos Héroes Creo que es De los más genéricos Que tenemos Hasta el momento Y dice Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba Que controla De tu adversario Y otro monstruo Héroe Que controles El monstruo Oponente Pierde Ataque Y defensa Igual Al ataque Del monstruo Seleccionado O sea De tu monstruo Hasta el final De este turno Nos dice que sea Un efecto rápido Entonces Tiene que ser En tu turno Así que Bueno Necesitas convocar A este wey Y tener aparte Otro monstruo Porque no puedes Seleccionar A este monstruo Dice Otro Monstruo Héroe Controles Entonces pues Meh Ese efecto no es tan bueno Pero por lo menos Ya es algo un poco más genérico Para fusionar Y luego La última SR La carta que vimos Justamente en el banner Naturia Parkion Monstruo De 6 estrellas Sincro De 2500 De ataque Y se necesita Un cantante de tierra Y uno más monstruos Que no sean cantantes De tierra Pero el turno De cualquier jugador Cuando una carta de trampa Es activada Puedes desterrar Dos cartas De tu cementerio Niega la activación Y si lo haces Destrúyela Esta carta debe estar Boca arriba en el campo Para activar y resolver Su efecto Meh También estaba muy meh Es cierto que estas Estas cartas están muy meh De las SRs Yo hasta el momento No recomendaría Tanto La Selection Box Al menos que quieras De que la carta de trampa De los magos Pero bueno Ahora si Nos vamos a las cartas UR Primero Fiendish Chain La carta de trampa Que también vimos En el banner Dice Activa esta carta Seleccionando Un monstruo de efecto En el campo Niega el efecto De ese monstruo Boca arriba Mientras esta carta Está en el campo Y también Ese monstruo Boca arriba No puede atacar Cuando esta carta Es destruida Destruye esta carta Vale Básicamente Puedes negar El efecto De un monstruo Creo que esto es Lo que lo hace Buena Pero lo de atacar Pues meh O sea Está bien Siento que Lo de negar El efecto Es lo más importante De esta carta La razón Por la que es una UR Y también Al igual que otras Cartas Es como un complemento Como un relleno De caja grande Que te sirve Si te sale Si no te sale Pues no te pierdes De mucho Entonces Va va Luego la siguiente Carta UR Camaleón Enmascarado Esta carta Ya la habíamos visto Antes Pensábamos Que iba a ser En la Minicaja De los Shiranuis Pero no fue así Al final La estuvieron Moviendo Entonces Pues vale Dice No puede ser Convocada De modo Normal Si controlas Un monstruo De nivel 5 O mayor Eso quiere decir Si controlas Un monstruo De nivel 4 Si la puedes Invocar De modo Normal Cuando esta Carta Es invocada De modo Normal Puedes seleccionar Un monstruo Con cero De defensa En tu Cementerio Convocarlo De modo Especial Es objetivo En posición De defensa Sus efectos Son negados No puedes Convocar Monstruos De modo Especial Excepto Desde tu Extra deck Durante el turno En que activaste Este efecto Esta es la razón Por la que creíamos Que iba a venir En la mini Porque era De zombies Y dijimos Que mejor forma Que completar Los zombies Que con este Wey Que revive Monstruos Con cero De defensa Pero bueno La decidieron Poner En la selection box Es también Un relleno De selection box Entonces Pues vale Luego tenemos La otra carta Que también sale En el banner Héroe Elemental Stratos Holy moly Esta es la carta Que quiere vender La caja Básicamente La mayoría De las personas No van a venir Por esto Es como el Necro Valley Todo el mundo Quería La selection box Nada más Por el Necro Valley Y es como que Meh Y bueno Que hace Stratos Cuando es invocado De modo normal O especial Puedes activar Uno de estos efectos Destruye Cartas de magia Trampa En el campo Hasta el número De héroes Que controles Excepto Esta carta O sea No cuentas Esta carta Eso quiere decir Que si la convocas Y no tienes nada En el campo No destruyes nada Si la convocas Y tienes un monstruo Héroe Destruyes Una sola carta A lo mucho Puedes destruir Dos cartas Dos palabras Y el otro efecto Que es El por el cual Se busca Esta carta El por el cual Es buena Esta carta Es Añade un monstruo Héroe Desde tu deck A tu mano Entonces ya con esto Ya prácticamente Puedes empezar A hacer fusiones Y cosas así Y bueno Aquí llevamos Tres URs Estratos El camaleón Y la cadena La última UR Fue la que también Me sorprendió Fue la que esperábamos Desde hace Un año Prácticamente El guardián goyo El guardián goyo Al fin va a salir Seis estrellas Tiene su rata Necesita un monstruo Cantante de tierra Y uno más monstruos Que no sean cantantes Ya no es genérico Como era antes Pero bueno Seis estrellas Dos mil ochocientos Ataque Buen ataque Cuando esta carta Destruye a un monstruo Por batalla Y lo envía Al cementerio Puedes convocar De modo especial A ese monstruo En posición de defensa Es muy buena carta Pero pues bueno Ya ahorita Es como que Eh Pero bueno Siento que es otra carta Que muchos van a querer De esta caja Así que Prácticamente Las únicas Que valen la pena Van a ser El estratos El goyo Y los que les quieren Magos Pues La carta del Mago Tal vez Ni siquiera sé Si la van a usar Porque siento que Ya el deck Ya está muy lleno Como para meter esta cosa Pero bueno Si tienen Staples En su deck de Magos Esta carta Les puede servir Y bueno Aún no acaban Las filtraciones Tenemos también La estructura Nueva estructura Ex De Dragunity Dragunity Overdrive La carta insignia Es una carta sincro Pero también trae Nuevas cartas Erres Y SR La primera carta Carta R Dice Cuando esta carta Es invocada En modo normal Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 3 O menor Dragón Dragunity En tu cementerio Equipalo A esta carta Puedes enviar Una carta Dragunity Desde tu zona De magia Trampa A tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Bocarea Contra tu adversario Destruye Es objetivo Vale Eso esta decente Por el hecho De que Apenas cae Se equipa A el mismo Y aparte Puedes quitar La misma carta Que acabas de equipar Para destruir A un monstruo O oponente Entonces Por eso es que Esta decente Lo único malo Es crear cementerio Antes de ponerlo Entonces Pues meh No creo que se use Pero vale Luego tenemos La única carta nueva SR Por lo tanto Debe ser Muy importante Ya saben Siempre las cartas SR Son incluso Más importantes Que las UR Así que Vamos a leerla Monstruo de 4 estrellas 1800 de ataque Dice Puedes descartar Una carta Dragunity Equipa Un dragón Dragunity Cantante Desde tu deck A esta carta También No puedes Convocar De modo especial Monstruos Desde tu extra deck Por el resto de tu turno Excepto Monstruos dragones No hay tanto problema Por eso Porque casi todos Son dragones Entonces Vale Solamente Puedes usar Este efecto De dragunity Senatus Una vez por turno Si una carta Dragunity Que controles Fuera a ser destruida Por batalla O por efecto De carta Puedes destruir Una carta Dragunity Equipada A esta carta En su lugar Vale Volvemos A que es Una carta Que hace Un sincro Con una sola carta Osea Básicamente Solo necesitas A este wey Y tener cualquier Carta dragunity En tu mano Que prácticamente Si tienes un deck dragunity Vas a tener Si o si Una carta dragunity En tu mano Entonces La tiras al cementerio Sacas al monstruo Que se desequipa Por si solo Se desequipa Este wey Se desequipa Sincro Nivel 6 Listo Así que Las últimas Cajas y estructuras Han hecho eso también Sacar Sincros Con una sola carta Pero aparte Este wey Si te sale después Aún te puede servir ¿Por qué? Porque lo puedes Convocar Y luego Lo equipas Con el dragón rojo Ahora Este wey Nada más Te va a estar Protegiendo De cualquier cosa Si intentan Destruir algo Por efecto O por ataque Activas el efecto Destruyes tu carta Tu dragón rojo Se protege Y aparte El dragón rojo Activa su efecto De que cuando Es destruido Puedes destruir Una carta Del oponente Así que Está perfecto Hacen Muy buena Sinergia Esta carta Va a ser Muy importante En el deck De los dragunities Y luego Nos pasamos A la carta UR Reunity Arma Leybatén Esta carta Ya la hemos visto Dos veces En los últimos meses Así que Creo que ya no La voy a volver A leer Si ustedes quieren leerla Ahí estarán También la pueden buscar En internet Pero bueno Aparte de eso Tenemos La nueva carta UR El sincro La insignia De la caja Y lo que necesita Es Ah perdón Tiene 10 estrellas Necesita Un cantante Dragunity Y uno o más monstruos Que no sean cantantes Dice Puedes desterrar Un monstruo Dragunity De tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Que controla Tu oponente Destiérralo Si esta carta Invocada Por sincronía Es destruida Por una carta De tu oponente Puedes convocar De modo especial Un dragunity Sincro Con 3000 O menos de ataque Desde tu extra deck Y esto es tratado Como una invocación Por sincronía Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Ahora Esto de Solamente puede ser usado Este efecto Una vez por turno Según yo Nada más es para la invocación Pero el primer efecto El de desterrar Un monstruo Desterrando Uno de tus dragunities No es una vez por turno Por lo tanto Puedes desterrar Varios monos Del oponente Y más porque Bueno Para la invocación Minimo necesitas A dos monos Entonces Minimo puedes desterrar A dos monstruos Del oponente Pero lo más seguro Es que vayas a usar A tres ¿Por qué? Porque los dragunities Lo que hacen es Invocar Con cuatro Más dos Seis Y luego Con el siguiente El siguiente se vuelve A equipar a un monstruo Que está en el cementerio Que es prácticamente El que usaste Para su sincronía Se equipa Lo desequipas Instantáneamente Se hace sincron nivel 8 Igual Un monstruo dragunity Se vuelve a equipar Se desequipa Y monstruo nivel 10 Entonces básicamente Van evolucionando No estoy seguro Si hay uno de nivel 8 Que si se equipe Luego luego De todas maneras No creo que sea tan difícil Sacar a este güey Y listo Si por alguna razón Es destruido Aún así sacas A otro dragunity Y que si es considerado Como sincronía Así que Está perfecto Pero bueno Esas son todas las cartas De la estructura Y también De la selection box Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme Si se van a comprar La selection box O si se van a comprar La estructura Creo que la estructura Se ve muy bien Pero igual Nada más depende De la SR Así que Pues va Ya los estaré leyendo Por mi parte Esto es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho También Me despido De la gente Que está en el directo Muchísimas gracias Por desvelarse Conmigo Y así Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.